Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los presentes? Vamos ya iniciando la sesión de esta noche. Acá me confirman ya que el audio está ok. Bueno, hoy tenemos la primera sesión de julio de este mes que recién comienza. Han vuelto algunos vaivenes en el mercado y, por supuesto, vamos a darle un buen seguimiento para poder estar un poco más orientados. Es un tema que ya venimos hablando hace ya bastante. Buenas noches a Anilo y, bueno, buenas noches a todos los que están conectados y también a los que se van conectando. De a poco ya veo que van conectándose cada vez más. Vamos a ir comenzando. Mi nombre es María Emilia Jiménez. Soy técnica en gestión financiera, trader especialista en lectura de mercados, coach de trading y swing trader. Los voy a estar acompañando en esta sesión. Vamos a estar haciendo análisis de mercado y también, por supuesto, proponiendo algunas alternativas para invertir, ya sea en el mercado de acciones o en el mercado de forex o en commodities o también incluso en índices bursales. La idea, por supuesto, es hacer un análisis generalizado del mercado para de poco ir entendiendo y comprendiendo el funcionamiento del mismo y, por supuesto, cada vez ir aprendiendo a interpretar de una mejor manera las señales inversiones inversas. ¿Sí? En la sesión de esta noche, martes 3 de julio de 2018, vamos a estar puntualmente analizando estas acciones que ustedes ven por acá en la pantalla. La acción de Apple, la de Amazon, la de Amazon y la de Adobe. ¿Sí? Vamos a estar analizando estas 3 acciones, pero igual, por supuesto, vamos a analizar muchos activos más, ¿sí? Y varios mercados también, por supuesto. Vamos a empezar nuestro análisis de mercado, como hacemos en cada seminario, viendo qué ha ocurrido el día de hoy, que es lo principal para poder comenzar la sesión. Les quiero mostrar, antes de comenzar, vamos a abrir esta página de Investing. Vamos a ver cómo han cerrado los mercados, así que esos son números, para a lo mejor comprender un poco más las noticias que vamos a leer. A ver si hay alguna relación o si no. Más que todo para que tengamos más certeza a la hora de hacer nuestro análisis. Vamos a ver acá la acción IBEX 35, perdón, el índice bursátil, la bolsa de España, cerró en 1.07, bastante alcista. Si después vemos el mercado de Nueva York, donde tenemos los 3 índices principales, el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq, lo tenemos en menos 0.54, menos 0.49, menos 0.86. Es con audio la sesión, por supuesto. ¿Los demás me escuchan? ¿Me escuchan bien los demás? Ah, bien. Entonces debe ser un inconveniente de Eric puntualmente. Ah, bien. Entonces ahí le escribí a Eric que salga y vuelve a entrar. Ah, perfecto. Bueno, si alguno de ustedes empieza a tener problemas de audio y ve que es un problema particular, salgan y vuelven a entrar. Ya si no me escuché ninguno, ahí yo tengo que ver yo el audio mío, ¿bien? Pero puede ser a veces la conexión de ustedes y haga falta una actualización, ¿sí? Estuvamos diciendo que la bolsa europea, IBEX 35 correspondiente a España, había cerrado en la jornada de hoy con 1.07 en verde positivo. Pero una situación muy distinta pasaba en Wall Street, analizando el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq, que los teníamos con estos números. Bastante bajistas. 0.54, 0.49 y 0.86, todo en rojo. Si hacemos otro análisis más, extendiendo más que todo los mercados europeos, acá tenemos estos otros índices que son bastante interesantes, que es el DAX de Alemania, el FITC 100 de Reino Unido y el CAC 40 de Francia. Y miren los números. 0.91, 0.60 y 0.76. Entonces, hasta ahora parece que Europa cerró alcista y con fuerza, y Estados Unidos cerró bajista y también con fuerza bajista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo comenzó muy bien durante la mañana, pero hubo algo que hizo que durante la tarde las cosas cambien. Bueno, digo a la tarde, porque Europa cotiza la mandugada. Y a la mañana, tipo mediodía, ya empieza Wall Street. Entonces, hay que ir viendo. ¿Y cómo están cotizando los mercados ahora? Es muy sencillo. Vamos a ver los más representativos. Podemos ver el Nikkei de Japón, cotizando actualmente en 0.49. Podemos ver el Standard & Poor's 200 de Australia, cotizando en menos 0.51. Podemos ver el Hansen, cotizando en menos 0.64. Entonces, acá queda muy claro con la línea de tiempo lo que ha pasado. El mercado abrió de madrugada positivo. Durante la mañana mediodía empezó a caer y a la noche sigue cayendo. Es decir, que hubo algo que generó un quiebre acá. ¿Por qué un quiebre? Porque los mercados, cuando están cotizando, van contagiándose. Es decir, que si Europa estuvo alcista, lo más probable era que Estados Unidos también estuviese alcista y que esas altas se contagiaran a Asia. Pero no ocurrió ese contagio. Sí se contagió Asia de Estados Unidos, pero no Estados Unidos de Europa. Entonces, eso es lo que les quería mostrar como para comenzar. ¿Sí? Eso queda claro entonces. El mercado ahora ha tomado un tinte bajista. ¿Sí? Vamos a ver el boletín de hoy. Acá ya lo tengo guardado. 3 del 7 del 2018. Vamos a abrirlo. Así podemos analizar un poco más en profundidad. Acá dice que Wall Street ha abierto muy a la baja este lunes. Eso fue el día de ayer. Hoy estamos a Marte. Pero nos da una perspectiva de cómo estuvo el mercado en el día de ayer. Después vamos a buscar algunas noticias de cómo se ha dado hoy. Dice que Wall Street ha cerrado muy a la baja porque están muy pendientes los mercados de las preocupaciones en torno a los conflictos comerciales que han vuelto a acaparar la atención del mercado. Seguimos exactamente con lo mismo. Ya hemos mencionado muchísimas veces en diferentes seminarios de cada semana que el inconveniente de los conflictos comerciales mientras continúes tu presente lo más esperable es que el mercado caiga. Entonces esta situación es lo que da origen a las caídas de los mercados. Más allá que Europa haya estado al ciste el día de hoy. No importa, pero los mercados en sí, en su mayoría, están bajos. Vamos a ver después que leamos esta otra noticia, vamos a ver los gráficos para ver cómo se están desempeñando los movimientos en estos últimos días que han venido transcurriendo. La otra noticia que tenemos habla con respecto a las bolsas europeas y dice que subían este martes que coincide con lo que hemos visto hasta ahora en el cierre de los municipios bursátiles. ¿Por qué subían las bolsas? Porque el partido conservador que representa a Angela Merkel Angela Merkel sería se hace nombrar la canciller alemana pero es lo mismo que decir la presidenta nada más que dicen canciller. Ha podido alcanzar o sea el partido de la señora Merkel ha alcanzado un acuerdo sobre la crisis migratoria. Entonces, esto ha calmado empiezo a hablar por abajo ha calmado los temores de los inversores ¿sí? A que una guerra comercial liderada por Estados Unidos pudiera desestabilizar el crecimiento global. Entonces, ¿por qué han subido las bolsas europeas? Porque pasó algo puntualmente en la zona euro. Pasó algo con el partido conservador de Angela Merkel. Entonces, eso dio fuerza a toda Europa. ¿Por qué? Porque esta disputa que tuvo un acuerdo estaba amenazando con derribar el frágil gobierno que estaba llevando adelante Merkel. pero como tuvo conversaciones que le acercaron al acuerdo entonces las cosas se calmaron un poco. Acá tenemos una un claro ejemplo de cuando yo les menciono que hay noticias que tienen impacto general es decir, que impactan a los mercados de forma completa y que también tenemos otras noticias como esta que acabamos de ver que tienen impacto solo local. ¿Por qué? Porque están justamente hablando de ese lugar en particular o de ese activo o de esa empresa. En este caso estamos hablando de una relación a euro en general. Entonces, en este caso vemos como esta noticia puntual de Angela Merkel ha dado mucha fuerza al sector europeo o a las bolsas europeas en la jornada del día de hoy donde parece que hicieron oídos sordos al conflicto que está viviendo el mundo entre Estados Unidos principalmente con sus rivales comerciales. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un claro, claro ejemplo de eso. Antes de pasar a ver las acciones que tenemos para el día de hoy que son Amazon, Apple y Adobe tenemos que recordar que estas tres acciones son de Wall Street y el día de hoy Wall Street cerró a la baja. Entonces, ya eso nos tiene que ir posicionando un poco a lo mejor en lo que vamos a buscar o en dónde pueden llegar a estar las probabilidades. Bien. Vamos a ver un poco los gráficos de los activos. A ver, acá tengo una consulta de Efraín Gómez. Dice, por este tema de trauma, las bolsas siguen con un comportamiento no definido. Exactamente. Así es. Porque todo lo que te genera insaltidumbre hace que vos no sepas para dónde ir. ¿Sí? Y genera desorden. yo siempre a mis alumnos les doy un ejemplo muy similar al que voy a dar ahora. Si en un día de sol vos y tu familia, Efraín o todos los que están presentes acá, deciden salir a pasear, a caminar, y a lo mejor algunos se irán a comer algo, otros irán al cine, otros saldrán a correr, otros andarán bicicletas, pero todos estarán tranquilos en un día lindo, soleado, aprovechando con la familia para pasarla bien. Pero si de repente empiezan a ver en el cielo que se pone todo oscuro, que el sol desaparece prácticamente, que empiezan a correr unos vientos terribles y que no se sabe si viene un tornado o qué pasa, y seguro que van a empezar a correr todos. Y en esas corridas entra el caos, ¿sí? Pasa lo mismo con los mercados. Una cosa es cuando el mercado está con impulso, está alcista, está todo bien, hay un contexto favorable, las acciones suben, las mismas bolsas suben en general, y está todo bien como siempre, ¿sí? Como se espera. Pero hay otra cosa muy distinta cuando pasan cosas que te traen desconciertos, que vos no sabes qué va a pasar. Entonces, tanto vos como los demás inversores entran en una situación de confusión. Y la confusión trae este tipo de accionar. A veces se ve hacia el alza, a veces se ve hacia la baja, se ve irregularidades y cuesta ver tendencias. Si todos los días tenemos noticias de que está todo mal, después Trump sale a hacer acuerdos, al otro día se pelea por Twitter con otro mandatario, después hace una cumbre y parece que todo va a salir viento en popa, después se vuelve a pelear. Entonces, uno ya no sabe qué va a pasar, porque al parecer habían llegado a un acuerdo con China hasta hace un tiempo de que iban a tratar de cooperar entre sí y dejar de lado este enfrentamiento. A los días ya estaban enfrentados de nuevo. Entonces, todo eso confunde al inversor. No sabe para dónde dirigirse y yo a esto lo veo, o sea, más allá de que el mercado es en sí confuso, porque es muy dinámico, pero yo veo que Trump también tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Me parece que desconcierta. Es una persona muy difusiva y, bueno, le da este condimento del mercado que genera estos movimientos. Acá dice Hugo que Trump quiere que todos los capitales y empresas inviertan en Estados Unidos prácticamente. Los está obligando con los aranceles que está imponiendo a sus principales rivales. Claro, en realidad lo que ocurre Hugo que los aranceles que está poniendo Trump son para proteger el mercado interno. Bien. ¿Proteger de qué? De las importaciones, es decir, de los productos fabricados por otros países, que están como quien dice desbancando a los productos nacionales, a los productos estadounidenses. Entonces, para que no haya tanta desventaja a nivel competitivo entre fábricas foráneas y fábricas domésticas, se impone o se imparten estos aranceles que equilibran un poco más la competencia comercial. que no es algo que esté mal, es una función del Estado dentro de todo garantizar buenas condiciones, son formas que muchos presidentes adoptan, no tienen nada de malo, pero hace falta un poco más de claridad, me parece. Y me parecería bien también que haría falta un poco dejar las redes sociales también. está bueno en realidad que él comunique y demás, pero se inician muchas cosas por ahí que a lo mejor no se publican en un ámbito más oficial y provocan mucha incertidumbre y mucho el que pasara la incertidumbre en sí. Vamos a ver gráficos, los vamos a ver desde esta plataforma que se llama MetaTrader 4 bueno, esto es un 4 vamos a ver un poco los gráficos vamos a ver bolsas y después pasamos a las acciones que tenemos para el día de hoy vamos a ver el Nasdaq voy a abrir el Standard & Poor's y voy a abrir el Dow Jones vamos a abrir los 3 índices bursátiles de Estados Unidos y acá tenemos el Dow Jones en pantalla ahora donde vemos una tendencia a las caídas en este caso la tendencia se fue formando de una forma bastante clara si esto no es un simple retroceso todo esto ya es una tendencia no importa que dure está ahí o que siga pero ya es una tendencia baja entonces ¿desde cuándo vienen los mercados así? desde el 11 del mes pasado más allá de que ya venían inestables esto no es algo nuevo miren toda la inestabilidad comparemos esto con esto no hay relación las bolsas tienen tendencia normal hacia el alza las bolsas tienden a subir pero con esto no directamente eso se ha se ha perdido bastante si vemos el Standard & Poor's vemos exactamente lo mismo una tendencia bajista marcada por las caídas si vemos el Nasdaq vemos lo mismo pero con una tendencia un poco más pequeña es la única diferencia pero los índices americanos están cayendo y lo provocan justamente estos vaivenes del mercado entonces no sería nada extraño esperar que las acciones también caigan lo más esperable es que las acciones caigan cuando las bolsas caen también acá tengo una pregunta de Ricardo Gallardo que me dice si creo que esto se recuperará pronto y en algún momento esto se tiene que recuperar porque como les decía la tendencia normal de las bolsas es subir no caer sino subir el tema es que mientras esto siga en el foco de atención va a ser bastante difícil que ocurra es necesario que esto se empiece a solucionar de a poco o a lo mejor no que se solucione pero que deje de estar como protagonista hay cosas en el mundo que pasan pero cuando aparece la noticia todos nos preocupamos cuando la noticia deja de aparecer pero sigue pasando ya no nos preocupamos más y eso es un comportamiento del ser humano bastante típico a veces parece hasta que no a veces que no tiene sentido esa forma de pensar pero es real por ejemplo vamos a dar un caso muy muy descabellado supongamos que nosotros vemos una una noticia un video que está hablando sobre la contaminación que hay en los mares y vemos unas islas de botellas de plástico basura peces muertos animales sufriendo y nos ponemos muy mal nos ponemos a llorar nos ponemos muy exclusivos queremos hacer cosas queremos proponer reformas a nuestro presidente y demás porque la noticia está ahí dando vuelta está vigente no nos deja descansar la noticia pero la noticia después desaparece la realidad no cambió pero ya no me afecta si es una forma de pensar bastante extraña pero es así cuántas cosas pasan en el día y siguen pasando y no se nos mueve ni un solo pelo pero cuando eso está vigente y presente sí con el mercado pasa lo mismo ustedes lo que tienen que ver con esto es que el mercado se mueve de la misma forma en que se mueve el pensamiento humano ¿por qué? porque el mercado tiene un componente psicológico muy fuerte que lo que demuestra justamente es la forma de pensar del ser humano entonces mientras esta noticia esté en el foco de atención va a seguir generando caídas a lo mejor dentro de dos semanas la noticia ya no está en el centro de atención y siguen pasando las cosas pero ya no están en primer plano entonces ya no molesta ¿sí? porque el mercado es así el mercado siempre toma una noticia y la explota hasta el último ¿qué quiere decir? cae una bomba en Estados Unidos por ejemplo y estamos una semana hablando de lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo después cayó una bomba en España y dejamos de hablar de la bomba que cayó en Estados Unidos que todavía hay gente muerta hay gente sufriendo pero no nos importa ya porque ahora ya cae al otro lado y nos concentramos en la otra hasta que después cae una bomba en otro lugar y nos vamos olvidando de lo otro porque hay siempre una noticia nueva protagonista con el mercado pasa lo mismo no sé si ustedes lo han lo han podido ver en alguna oportunidad yo esto lo vengo viendo hace muchos años que siempre hay algo que genera ruido por ejemplo lo del el problema con Grecia no se ha solucionado pero ya no molesta en su momento los mercados caían pero que parece que no se iban a recuperar más y después pasó después vino el problema con Reino Unido el Brexit y ya pasó y el problema sigue pero ya no es interesante ¿para quién? para el mercado estamos hablando de un interés desde el punto de vista de un especulador financiero obviamente que como seres humanos hay cosas que son muy feas y que siempre van a ser importantes pero para una persona que esté especulando lo que ya pasó ya pasó por más que siga existiendo ¿sí? entonces ¿por qué cuento todo esto? porque es algo que lo mejor no se ve y que hace falta mucho mucho tiempo muchos años para poder llegar a esa conclusión mientras ustedes sigan viendo que siguen publicando noticias sobre este tema y que se sigue dando vuelta y se le sigue dando protagonismo entonces las vueltas van a seguir cayendo por este motivo hay que esperar a que la noticia se disperse deje de estar en el foco y listo es más no sé si ustedes los que están presentes son seguidores del boletín ¿sí? a diario este boletín que se reparte de lunes a viernes se distribuye de forma gratuita que llega a los mails siempre en la parte de acá arriba donde dice introducción acá tenemos las noticias más relevantes de la jornada ¿hace cuánto tiempo que vienen leyendo noticias de China y Estados Unidos? hace mucho y mientras la noticia sigue estando acá el mercado va a seguir molestándose con eso cuando empecemos a ver que esto ya no está y que acá para este lugar otra noticia distinta ahí las cosas cambian ¿sí? pero hace falta que otra noticia ocupe ese lugar dice acá Daniela Hernández es cierto lo que dices hay muchas variables en este mercado eso es lo que lo hace interesante exactamente así es el mercado es muy muy dinámico y siempre hay que estar pendiente de cuál es la noticia nueva siempre va a haber una protagonista cuando ustedes aprendan a detectar las protagonistas hay que cambiar la cosa es más yo me acuerdo hace ya muchos años cuando empecé voy a ver algunas noticias del problema con Grecia del Brexit mucho antes del Brexit antes de que el problema acaparara las primeras planas si no vieron cuando empiezan a salir noticias como de opinión algunas perspectivas de algún periodista yo dije esto va a ocasionar ruido y generó después cuando pasó lo del Brexit dije esto va a hacer fundir todo y pasó porque uno empieza allá es como que uno empieza a tener mejor olfato y dice apenas ve una noticia más o menos que está tomando forma uno dice esta noticia va a hacer caer todo por un buen tiempo a lo mejor parece difícil pero ya van a ver que si ustedes tienen muchos años viendo el mercado analizando leyendo y observando van a empezar a darse cuenta de eso eso lo único que les da ese olfato es la experiencia la práctica la observación eso es esencial bien entonces esta es la perspectiva y lo venimos hablando desde ya bastantes semanas al conflicto de China y Estados Unidos y sigue 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 es más yo les puedo mostrar algún boletín cualquiera no sé del día 19 de junio por decir cualquiera y seguramente vamos a encontrar algo de China la bolsa española amplía sus pérdidas afectada por el recrudecimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China hoy estamos a 4 de julio y el problema es el mismo si abrimos otra vamos a abrir una más a ver del día 11 del 6 puede ser que haya alguna noticia de eso bueno acá estaba el tema de Trump y Kim Jong-un acá dice los líderes del G7 tomaron trataron de resolver su diferencia el sábado en la cumbre en Canadá pero apenas pudieron concordar las ideas esenciales sobre el comercio problemas de comercio mientras que Trump se mostraba desafiante con su agenda basada en el lema Estados Unidos primero o sea acá hace referencia a ese problema a un problema comercial por Estados Unidos primero el día 11 hace ya casi un mes y lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo cuando ustedes empiezan a ver en los boletines que se habla todos los días de lo mismo es porque esa noticia es la protagonista y no es que lo hagamos porque somos repetitivos y porque nos gusta todos los días decir lo mismo no porque justamente queremos transmitir algo con esa repetición a que tomen conciencia ustedes de que hay algo que está pasando bueno vamos a concentrarnos en nuestras señales y análisis del día de hoy que queremos ver Apple Amazon y Adobe vamos a empezar con Apple acá justo lo tengo a Apple acá tenemos la acción donde vemos subidas y acá un poco de incertidumbre un poco de de indecisión actualmente lo que vemos es que su último movimiento ha sido de bajas en este caso no es una caída tan pronunciada como la de las bolsas pero si es una caída al fin más que caída podemos decir que es un retroceso ¿bien? en este caso nosotros podemos proponer algunas operaciones basadas en el sentimiento que reina en el mercado ¿cuál es el sentimiento que reina en el mercado? las caídas ¿sí? caídas ¿por qué? por el inconveniente comercial que afectan a las bolsas y por supuesto van a ir afectando a las acciones también porque las acciones replican en realidad es al revés las bolsas replican el comportamiento de las acciones o sea que las acciones son las que inician todo ese movimiento de caída para que las bolsas después lo demuestren en su cotización final ¿bien? ¿qué señales podemos dar en este caso? podemos proponer algunas ventas en torno al precio 180 y un precio psicológico interesante ¿por qué? porque es un precio redondo siempre los precios redondos son mucho más psicológicos ¿sí? por ejemplo acá en Argentina bueno el dólar está subiendo mucho con respecto al peso y está en 28 con algo todos están pensando si rompe los 30 ¿qué va a pasar? y bueno el 30 es importante porque es un número redondo justamente como en su momento fueron los 20 todos decíamos ¿qué va a pasar cuando pasen los 20? y ya están 28 ¿sí? entonces siempre esos números redondos a ustedes les va a ir dando pautas porque son niveles psicológicos entonces ese nivel podemos tenerlo en cuenta para nuestra operación en este caso vamos a marcar las flechas hacia abajo y vamos a dictar el precio específico al cual podemos operar dijimos que el 180 el 180 es en realidad es psicológico pero el punto para operar es el de 179 con 53 ¿sí? 179 con 53 este es el precio al cual ustedes van a vender la acción de Apple ¿sí? pero solo si ustedes ven que el precio cae empieza a caer 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 y rompe perforando directamente de una forma bien bien visual bien clara esa línea gris que yo acabo de dibujar si ustedes ven eso entonces tranquilamente pueden hacer la operación que les mencioné al precio indicado bien ¿qué más? vamos con la otra acción vamos con Amazon en Amazon tenemos algo también bastante interesante tenemos subidas y tenemos un leve leve retroceso ¿qué pasa? también hay que tener algo en cuenta las acciones que yo he elegido pertenecen a las acciones tecnológicas más importantes sobre todo Apple y Amazon entonces es normal que estas no caigan dando una a las otras no es lo mismo cualquier acción que una acción tecnológica hoy en día en la era de la tecnología que estamos con la relevante que tienen las acciones tecnológicas son las que son más duras para caer no quiere decir que no lo vayan a hacer ¿sí? porque todas en algún momento van a caer si la situación no empeora pero son las más fuertes porque son las empresas más grandes del mundo hoy si tenemos que decir o preguntarnos a nosotros mismos cuáles son las empresas más grandes y poderosas del mundo y seguro que nos va a surgir Apple Facebook Amazon ¿por qué? porque son las que están en auge ¿sí? da la casualidad que el día de hoy estamos hablando de esas acciones ¿sí? y vamos a ver que este tipo de movimientos no es nada extraño ahora si vemos otro tipo de acciones y vamos a ver caídas más bruscas seguramente en este caso podemos tomar de referencia algunas caídas por el tema de de cómo se está moviendo el mercado y el precio psicológico que vamos a tomar es el de 1650 aproximadamente por supuesto a ver sí más o menos por acá va a ser un poquito más abajo en realidad bastante más abajo pero es un buen precio psicológico para tomar de referencia acá el precio al cual vamos a operar es el de 1636 con 02 lo voy a escribir 1636 con 02 este es el precio que vamos a vender solo si vemos que esta línea gris que yo he marcado es rota perforada hacia abajo por el precio con una vela cerrada que me indique la operación vamos a ver por último la acción de Adobe que la tenemos acá donde vemos más o menos lo mismo no sé si se han dado cuenta que las acciones están todas más o menos igual un movimiento alcista y una caída no muy brusca Adobe Apple Amazon y todos estos movimientos son muy similares a el Nasdaq que es donde cotizan todas las acciones tecnológicas el Nasdaq no está cayendo igual que el Standard & Poor's o igual que el Dow Jones es una caída pero más tímida y todo esto coincide justamente porque en el Nasdaq cotizan las acciones tecnológicas y siempre de los tres índices bursables estadounidenses cuando caen el que menos cae es el Nasdaq y cuando suben el que más sube es el Nasdaq y no es casualidad ¿sí? entonces eso es un buen dato para que ustedes tengan en cuenta ¿sí? bueno vamos a dar entonces la señal en Amazon para operar en este caso en venta también puede ser que el precio suba o el tipo de estructura que está generando así que vamos a establecer las dos opciones en este caso la establecemos porque la estructura del precio da para esta opción en los otros no tanto entonces cuando yo no veo claridad directamente prefiero no dar la opción porque para dar una opción que sea poco clara prefiero no darla ¿sí? el precio de 230 me gusta como precio psicológico y hacia arriba el precio de 245 más o menos por ahí ¿sí? también no necesariamente son los números eliminados en cero sino también el 5 también es bastante representativo como número entero vamos a poner las clechas bien voy a dar los precios la compra va a ser realizada a los 248 con 49 voy a anotar 248 con 49 esto va a ser la compra vamos a ver la venta la venta ¿a qué precio podrá ser realizada? a ver un poco más a los 230 con 30 230 con 30 este es el precio de la venta y el otro es el precio de la compra para la acción de Adobe ¿sí? ahora para que ustedes sepan analizar bien estas señales que yo les acabo de mostrar les voy a mostrar un video va en realidad donde lo pueden buscar el video acá tienen ustedes mi fanpage de facebook ¿sí? que se llama trading e inversiones esta fanpage es la mía la persona donde yo subo información exclusiva de trading y si ustedes se van acá a la parte de información tienen un link de mi canal de youtube un link directo si ustedes van a este link se les va a abrir mi canal de youtube donde en la primer parte donde dice info útil les van a aparecer dos videos el primer video dice cómo instalar y usar el metatrader 4 que es la plataforma con la que estamos analizando los precios que es esta plataforma donde les dice cómo pueden ustedes instalarla en su computadora y una vez instalada les dice cómo la pueden usar o sea cómo cómo se utiliza para qué sirve cada botón cómo se compra cómo se vende cómo se configura todo lo que hay y el otro video que tienen es de cómo interpretar correctamente las señales de inversión estas señales de inversión que yo les estoy dando ahora donde les estoy dando precios y puntos específicos para que ustedes compren o vendan tienen una forma correcta de interpretarse ¿sí? no es que simplemente porque yo diga ese precio hay que programar una entrada y listo no hay toda una parte que hay que analizar para poder hacerla bien a la orden porque me ha pasado que yo doy un precio y me dicen el precio tocó y se fue para el otro lado y perdí y cuando voy a ver la entrada no había que hacerla porque el precio no había roto la línea gris yo marqué simplemente el precio fue tocado por el precio el punto fue tocado por el precio pero no se rompió la zona que yo había marcado con una vela de cuerpo y de la forma que hay que hacerlo entonces a veces puede llevar a malas interpretaciones entonces para evitar eso y que puedan manejar el sistema como corresponde les recomiendo que vean este video así lo lo hacen bien de forma correcta porque por supuesto cada sistema tiene su forma más allá de que este sistema parece fácil pero también tiene su secreto por supuesto acá me pregunta Hugo Hugo Torres gracias por este aporte ¿conoces alguna página para seguir los principales eventos de las acciones de Wall Street? la página que les mostré recién la de investing ahí podés ver bastantes datos sobre las acciones o también para ver los índices cómo cierran o cómo copian también los mismos activos financieros de Wall Street ¿sí? por ahí lo podés ver es una muy buena página que te da la información bien actualizada este boletín que yo les estoy mostrando les decía que se distribuye de forma gratuita de lunes a viernes no solamente tiene esta parte introductoria que les acabo de mencionar que es una muy buena guía para que ustedes detecten el sentimiento del mercado sino que también tiene datos sobre el mercado de commodities datos sobre el mercado de acciones lo mismo con el mercado de divisas y más abajo está la sección de señales de inversión donde todos los días se analizan 15 activos diferentes 3 commodities 6 acciones y 6 de divisas de forex y se muestra el gráfico se muestra todo el análisis del fundamento que explica por qué el gráfico sube o baja y se dan puntos de operación de compra y de venta para cada activo y para aquellos puntos que ya se hayan dado se le hace seguimiento también el día de hoy hemos trabajado varios activos financieros entre las acciones hemos trabajado la de China Móvil que bueno en este caso esta acción ya está teniendo consecuencias con respecto a lo que venimos hablando porque dice que el gobierno de Estados Unidos actúa el lunes para impedir que China Móvil que es una empresa de telefonía que perdón en este caso Estados Unidos el día de ayer actúa para impedir que China Móvil pueda ofrecer servicios en Estados Unidos ¿por qué? porque dice que presenta riesgos para la seguridad nacional entonces ya acá hay una empresa China que ya está sufriendo las consecuencias de que no le permitan ingresos al mercado de la violencia por el motivo que sea pero ya hay una traba ¿sí? hemos analizado también hoy Alibaba Facebook Caterpillar Exxon Móvil Inter y con respecto a las dirizas hemos analizado el euro libra libra canadiense euro yen en este caso en euro yen se está mostrando un resultado había una señal compradora y el precio subió y hasta el momento se veían 81 pips de ganas o sea 81 puntos entonces como ven ustedes se dejan no solamente señales nuevas sino que se le hace seguimiento señales anteriores para que ustedes también puedan ir viendo la evolución de las señales ¿sí? más allá de que cada uno con su computadora y su y su plataforma las deben seguir y también para que ustedes mismos corroboren el funcionamiento de las señales y eso también está bueno para que no solamente las operen sino que también las vayan como quien dice viendo cómo evolucionan y de paso las conoce también se trabajó hoy el dólar mexicano el canadiense y el australiano canadero ¿sí? tienen varios activos en que se han estado trabajando el día de hoy este boletín ustedes lo pueden solicitar ¿sí? se pueden suscribir y recibirlo ahora les voy a mostrar cómo hacen desde mi web page que se las muestro para que también les den me gusta y me sigan que estoy en inversiones no solamente tienen el acceso a mi canal de YouTube sino que yo acá publico mucha información interesante el día de hoy bueno publiqué la invitación para este seminario que estamos teniendo ahora he publicado noticias con respecto en este caso hoy a las criptomonedas he publicado una señal de inversión para Libra Canadiense otra noticia con respecto al mercado del petróleo se voy publicando a diario noticias algunas señales y en este caso acá he subido el seminario que se hizo el jueves de la semana pasada con respecto a las perspectivas del petróleo si ustedes quieren interiorizarse un poco más en los movimientos que está teniendo ese activo en este seminario lo pueden ver tranquilamente bien les voy a mostrar ahora la fanpage de New Capital New Capital Security esta fanpage también para que la sigan porque acá también se publica mucha información interesante pero se publica más que todo información sobre acciones sobre empresas y ahí van a encontrar bastante información interesante acá se ha publicado sobre sobre Fox acá ya tenemos publicado el seminario que se va a dictar el día jueves 5 de julio el jueves de esta semana a las 20 o 30 horas vamos a estar hablando de qué pasa con el oro que está en mínimo de 6 meses ven acá de Sony así que también está muy interesante esta fanpage vamos a hacer clic acá a la página oficial porque les quiero mostrar cómo suscribirse al boletín gratuito que les mostraba recién donde se publican como les decía análisis de mercado y señales de inversión a diario esta es la página oficial de New Capital simplemente entrando van hasta acá la sección que dice reportes acá se les va a cargar en un momento se les va a cargar un formulario lo que ustedes tienen que hacer es simplemente completarlo y una vez que lo completan ya quedan suscritos para recibir este boletín de lunes a viernes ¿sí? todos los días de forma gratuita y para aquellos que desean ya comenzar a practicar con las señales de inversión que les damos en los boletines y en los seminarios también les recomiendo que soliciten una cuenta demo ¿sí? completando estos datos dando suscríbete aquí ¿qué es una cuenta demo? es una cuenta de demostración una cuenta para que puedan hacer simulaciones de las operaciones que te van sugiriendo ¿sí? aprovechen ya que tienen las señales de inversión gratuitas para poder ponerlas en práctica y seguramente en algún momento cuando la práctica ya sea buena van a poder hacer las inversiones con dinero real pero primero siempre es recomendable una práctica inicial ¿bien? New Capital también tiene otro boletín además del boletín gratuito que les mostré que es este tiene otro boletín pero que es exclusivo de acciones ¿sí? solo del mercado opcionario como ven es específico para la bolsa de valores de Nueva York en este caso en cada boletín se analiza una sola acción pero de forma mucho más detallada y bien completa en este caso si ustedes quieren saber de qué se trata acá tienen dos ejemplos un boletín que fue publicado sobre Apple y otro boletín que fue publicado sobre American Express acá están los links de cada uno de ellos les recomiendo que si a ustedes les interesa mucho el mercado accionario directamente vengan acá a la fanpage hagan clic los descarguen y los lean para ver de qué se trata y si les gusta en este caso pueden solicitar la suscripción en este caso la suscripción sí tiene un valor mensual no como el que yo les mostré recién que es gratuito ¿por qué? porque este es más exclusivo y más puntual en este caso este boletín tiene un valor de 9,90 el primer mes y ya a partir del precio regular del mes siguiente es de 19 dólares con 90 ¿sí? bien ¿hasta acá alguien tiene alguna pregunta o duda de lo que hemos visto de lo que hemos conversado si alguien tiene alguna duda por favor me la hace saber yo voy mientras tanto cerrando la sesión de hoy les quiero mostrar que bueno New Capital bueno es el organizador de estos seminarios tiene este mail para cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la cuenta demo o a una cuenta real con respecto a los express dudas con respecto a las comisiones por operación cualquier cosa que tengan que ver puntualmente con las cuentas las pueden consultar acá al mail support arroba newcapital y en medio sec.com pero cualquier duda que tengan con respecto al trading a la operación en sí a lo que es el análisis de mercado la pueden canalizar conmigo mi mail es emijimenez14 arroba gmail.com y acá está mi fanpage que es la que les mostraba recién ese mail es el mío personal qué otra página de análisis de acciones recomiendas me gusta esa puntualmente en las otras no hay mucha información en realidad el mercado en realidad las noticias con respecto a acciones son muy pocas en comparación a otro tipo de mercado me parece esa página bastante adecuada bien para ir cerrando les quería comunicar a todos a todas las personas que quieran aprender trading que por supuesto es una profesión y debe estudiarse como tal que yo puedo enseñarles yo imparto cursos en este caso cursos a distancia para que ustedes puedan estudiar en sus tiempos libres y puedan empezar cuando deseen estos cursos son a través de videos que ustedes en sus tiempos libres los van viendo son 50 horas de videos lo que ustedes van a tener de aprendizaje y de temas tienen acceso a material teórico ejercicios prácticos tienen soporte de mi parte permanente cuando tengan dudas se comunican conmigo y lo vemos también tienen interacción con grupos de estudio y pueden solicitarme las primeras 3 clases a la verdad que es plata totalmente gratis si les gusta y si están conformes con la modalidad y los temas y por supuesto con la forma mía de enseñar pueden contratar el curso completo a 160 dólares en un solo pago o pueden hacerlo en 2 pagos mensuales de 90 dólares cada uno de forma financiada en este curso van a aprender forex acciones commodities futuros índices y criptomonedas para poder analizar el mercado como conjunto acá está un leve muestrario de lo que es los temas por supuesto los temas son varios más también está el servicio de señales de inversión para todos aquellos que deseen puntos específicos de operación en los activos que ustedes deseen operar eso es lo bueno que ustedes me pueden decir sobre qué activos quieren recibir las señales con estos puntos específicos de operación a este servicio también pueden probarlo durante 3 días de forma gratuita y en el caso de que estén conformes con el funcionamiento y con la efectividad ahí sí pueden hacer la contratación por 3 veces a 150 dólares y por último y por último el servicio de coaching que es un servicio dedicado a traders que ya tengan conocimientos y una trayectoria bastante avanzada con lo que respecta al price action que es un método de análisis técnico si tienen conocimientos avanzados pueden solicitar este servicio si no no porque es bastante difícil cuando no hay un conocimiento previo así que bueno y los valores por supuesto dependen de la cantidad de sesiones semanales que cada uno solicita bueno eso nada más entonces quería compartir con ustedes espero que les haya gustado este seminario estos temas que hemos visto el día de hoy los espero nuevamente el día jueves para hablar sobre el tema de oro disculpen sobre el tema del oro y todos los que quieran estudiar conmigo ya que es algo necesario para poder para poder invertir de una forma más a conciencia directamente me escriben y comenzamos cuando ustedes deseen ¿sí? acá Ricardo pregunta sobre Tesla vamos a seguirla en los boletines ¿sí? ahora ya no tengo tiempo pero en los boletines los vamos a seguir es más creo que en el boletín de ayer si no me recuerdo Tesla está así que fíjate por ahí lo vas a encontrar bueno eso nada más muchas gracias por la asistencia y hasta el jueves chau chau